Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a el show de Problemas. Bienvenidos a este show en el mediodía donde nos encontramos con un problema, no, un problemón. Muchas veces acá hablamos de padres separados, padres que dejan de lado a sus hijos. Y uno espera, me imagino, como padre, que en las vueltas de la vida llega un momento donde los hijos cuiden de uno y uno sea prioridad para los hijos. Sobre todo cuando uno como padre, toda la vida, hasta el último minuto de tu vida, das cualquier cosa por un hijo. Ahora, pareciera que en esta familia las cosas no son así. ¿Por qué les digo? Porque acá van a escuchar a dos hermanos que no están unidos para nada y vamos a ir a fondo para saber qué es lo que pasa. Lo van a escuchar a Gaspar, que detesta a su hermana, literal. Así le dijo a la producción, detecto a mi hermana. ¿Saben qué hoy? ¿Hoy qué fecha es? 4 de marzo. Hoy es el Día de los Hermanos. Ay, qué lejos. Parece mentira, pero hoy es el Día de los Hermanos, no es el Día de ellos. Justamente no. Porque acá la ven a la hermana, justamente a Evelyn, que también lo detesta a este chico. Ay, qué fecha. ¿Por qué? Bueno, la razón de la pelea es la mamá, la mamá como un paquete. ¿Quién abandona a quién? Uno acosa a otro de abandonar. Así que presten atención a lo que va a pasar hoy. Bueno, bienvenido, Gaspar, ¿cómo te va? ¿Es tan así que odiás a tu hermana, la detestás? Hay bronca, mucha bronca. Hay mucha bronca. ¿Qué es lo que más te llama la atención de ella? ¿Su distancia de cariño? ¿Su distancia de afecto con tu mamá? ¿Qué es lo que pasa? La desconsideración que tiene con su madre. La abandonó por completo. Es la típica que se lava la mano y se hace... Oh, los problemas los tiene también. Se lavó la mano, la dejó tirada. ¿Abandonada tu vieja? Mi papá falleció hace dos años. ¿A los 100%? No, ya está superado igual. Creo que la persona que más está sufriendo con eso es mi vieja. Y desde el momento en que falleció mi vieja, la única persona que se está haciendo responsable de eso soy yo. O sea, si no fuese por vos, tu vieja estaría hiper triste. ¿Está triste mi vieja? O sea, no...